Que llegó nuestra voz, que llegó nuestra voz, que llegó nuestra voz, con el salvador. Todos los deseados y no podrán pasar encima de la vida, si queremos llegar a donde no tenga miedo, no vamos a decir lo que puso. Todos los deseados y no podrán pasar encima de la vida, si queremos llegar a donde no tenga miedo, no vamos a decir lo que puso.